El talent de cocina de televisión española, Masterchef Celebrity, celebra esta noche, 21 de noviembre, la final de su segunda edición, donde Saúl Cravioto, Silvia Abril, Patricia Montero y José Corbacho se pueden alzar con el logro de ser el famoso que mejor cocine en España, y las tensiones traspasaban la pantalla. Por ello, la presentadora Eva González ha querido rebajar un poco esa tensión, y no ha sabido hacerlo de mejor forma que recordando uno de los mejores momentos de la edición, que vivió con el deportista olímpico Saúl Cravioto. La conductora andaluza le ha preguntado al piragüista si sabía por qué estaba ahí, y le ha recordado que te dio suerte el beso que te di. Por ello, el concursante le ha dicho que repetimos y a ver si gano, y se han fundido en un beso, como sucedió algunas semanas antes en el mismo plato. Ante esto, sus compañeros femeninas han decidido tener la misma suerte que Saúl, y la actriz Patricia se ha arrancado a darle un beso al miembro del jurado Pepe Rodríguez. Finalmente, para correr la misma suerte que sus compañeros, la humorista Silvia Abril le ha dado un beso al cocinero Jordi Cruz, aunque en esta ocasión, un poco más discreto.